Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo una recetita. Vamos a hacer un delicioso ceviche y comencemos. Y miren, vamos a pasar así rapidito los ingredientes, vénganse para acá. Vamos a necesitar cebolla, jitomate, vamos a necesitar pepino, camarón, pulpo, aguacate y cilantro. Miren, entonces comencemos. Vamos a poner el jitomate, vamos a poner el pepino, vamos a poner la cebolla, vamos a poner el camarón. Vamos a poner el pulpo, vamos a poner el cilantro. Vamos a agregar sal y vamos a remover. Miren esto, miren los colores. Así vamos y vamos a agregar el aguapapil. Para ver la receta completa, les estaré dejando el link. Pasen, véanlo, comentenme, suscríbanse y gracias por estar aquí. Bye. ¡SUSCRÍBETE!